Algunas verdades que no te cuentan antes de tener a tu primer vlogfanser. Solo una mezcla entre un cerdo, un murcila y un gremlin. Son adictivos y no vas a querer tener solamente uno. La galería de tu teléfono automáticamente van a hacer solo fotos de tu parro. Y por último van a tener un vestidor muchísimo mejor que el tuyo.